Amigos de Sanamente, que gusto me da saludarlos, soy Elena García y estamos dando continuidad a estos programas que hemos venido realizando, este es el segundo enfocado a la salud mental por lo que nos tocó vivir específicamente aquí en Acapulco con el paso del huracán Otis en la primera parte hablamos sobre el impacto que tuvo Otis en nuestra salud mental y hoy vamos a dar continuidad a este tema, pero ya desde lo que tiene que ver con el duelo, nuestras pérdidas así que bueno, para ello me da mucho gusto saludar a nuestra especialista, a nuestra psicoterapeuta Mata Gómez Díaz Mati, ¿cómo estás? Gracias, muy feliz, muy feliz de poder estar compartiendo en este espacio y sobre todo poder contarlo de viva voz Así es, qué gran oportunidad estar hoy en día porque la situación que pasamos fue bastante complicada sigue siendo compleja, aunque ya en una magnitud ya de menor escala pero lo decíamos en el programa anterior, las pérdidas que tuvimos han sido de todo tipo nuestra pérdida materiales tuvimos en nuestra casa que se nos fue la lámina lo que hubiera pasado con los muebles, eso en el aspecto material, pérdidas en el tipo económico porque a lo mejor el lugar donde trabajabas tuvo que cerrar, entonces pues ahí también hay otra pérdida las más importantes obviamente que también afortunadamente fueron las menos pérdidas humanas Exactamente, así es Yo creo que todos conocemos a alguien o tenemos muy cerca a alguien que desafortunadamente no logró vivir entonces son muchas las pérdidas, las pérdidas de nuestra cotidianidad que se trastornó nuestra vida completamente entonces hoy vamos a hablar de eso, de los duelos y tú eres de especialista así es ahí, es importante dejar en claro que un duelo no se vive de la misma manera se puede expresar aislándose, perdiendo el apetito, aumentando el apetito incluso con la parte de ansiedad un duelo no necesariamente se expresa con lágrimas también puede ser en la parte de negación por ejemplo en mi caso yo estaba todo bien y de repente ¡ah! salió una contractura en el muslo que me inhabilitó bastantes días entonces aquí se trata de darnos cuenta la sensación de no sentirnos cómodos ¿saben? lo que decimos en paz, protegidos, a salvo y seguros entonces un proceso de duelo lo defino como es la pérdida de algo o alguien significativo recuerden aquí siempre dejamos en claro que no es competencia si a alguien le duele más la pérdida de su carro por ejemplo en caso de que tuviera y alguien más dice que es algo banal respetemos cuáles son estas perspectivas es muy importante hubieron personas que tal vez salieron malheridas o como lo decíamos con la sensibilidad que no pudieron vivir por agarrar algo material respetemos porque no se trata de competencia de decir ¡ay qué tonto! cada quien estamos aquí para reconocer que es aquello que le damos significado observar, callar y analizar ¿saben? porque aquí recuerden que es un espacio de total respeto y sin juicio entonces en esta pérdida significativa como lo decías muy fuerte se rompió todo el sistema el hecho de sentirnos lo que decíamos en el programa anterior vulnerables y expuestos entonces cuando nosotros nos vamos dando cuenta de que si perdimos algo dentro de nuestro sistema pequeño que es nuestra casa al momento que lo que platicábamos fuera de cámara así que yo creo que todos lo hemos platicado al momento de salir y darnos cuenta de la magnitud el hecho de decir ¡se perdió Acapulco! me acuerdo que platicaba con amigos foráneos y cuando les decía llorando ¡se perdió Acapulco! no podían dimensionar la magnitud del desastre y la devastación que no hay otra palabra para mí que es apocalíptico sí, coincido entonces cuando nosotros nos vamos permitiendo dolernos sentir esta sensación este vacío, este miedo, esta vulnerabilidad nos damos cuenta de que es aquello que nos está haciendo sentir que perdimos algo acá es algo muy fuerte también se puede perder la dignidad y la integridad ¿sabes? porque recuerden los voy a estar mencionando en este episodio no es competencia ni tampoco se juzguen como por ejemplo me gustó tanto trabajo construir mi casa o comprar la lámina que ahora que no está siento que el esfuerzo se fue a la basura clásica te compras otra ajá no es tanto lo que se puede recuperar sino lo que perdí durante todo o sea lo que implicó conseguir ese esfuerzo ese sacrificio o sea es un proceso complejo que necesitamos respetar y no estar diciendo ¡ay! eso no es nada a mí me fue peor tú al menos tienes esto o sea se trata de permitirnos escuchar al otro y que todos a pesar de que es una diferente raíz el dolor que se está el vacío que se está propiciando de que al final es la misma situación el miedo de que una lo de la muerte y la otra que es una realidad de que todos perdimos algo así es y sí que también ahorita que estás diciendo todo esto también veo que mucho se está dando el hecho de que por ejemplo vamos a poner no sé vecinos tal vez a mi vecino de la casa A no le fue tan mal porque a él no se le voló el techo pero el vecino de la casa B pues sí se le voló todo el techo y entonces el vecino de la casa B dice ¿y por qué a él no le fue como me fue a mí? también hay como que ese sentimiento de de rivalidad de niña como excepto de envidia de decir ¿por qué a mí sí me pasó algo? y al que me dio al lado no o le pasó un poquito exacto ¿no? entonces nos permitimos darnos cuenta de que aparte en paréntesis ¿no? pues no se sabe bien qué onda qué pasó con el fenómeno pero es una realidad de que a algunos nos fue menos peor por decirlo así en mi casa en mi casa nosotros perdimos pues todo nos quedamos así sin vivienda sin embargo también lo que decíamos en el programa anterior me sentía culpable etcétera pero aquí el punto es de decir es real que soy damnificada a pesar que tenga un lugar seguro en este momento no no es saludable querer reemplazar como es que ahorita estás bien tranquila sí pero en ese momento no entonces permitirnos sentir esta vulnerabilidad de incluso una cosa muy fuerte personas que tuvieron en mi caso hice eso pero sin pensar en la magnitud porque fue martes de frescura en una cadena ahí de supermercado puse todos los barrafones etcétera pero hubieron personas que era un día normal como lo que decías hoy estoy acá mañana me toca grabar entonces el hecho de decir no tenía la capacidad de comprar porque no había tiendas o porque no había ayuda en ese momento entonces el sentirnos que no podíamos bañarnos ¿sabes? tener esa higiene personal el dormir cobijados o sea sí se rompió el sistema de dignidad y de integridad ¿sabes? tanto en el aseo personal el acceso a la comida el acceso a un techo entonces al quedar tan expuestos no es saludable decir pero al menos pero al menos porque se minimiza el poder sanar la exposición tan grave a la que estuvimos insisto como decías a alguien le fue menos peor pero a nivel visual auditivo trauma no nada más es la pérdida material también lo que escuché lo que pensé que en tu caso lo pasaste sola en que yo estaba en que no estaban mis suegros mi mamá entonces dices en ese momento ¿en quién piensas? entonces cuando nos vamos permitiendo darnos cuenta que la pérdida no es solamente de lo que me protegía también también de lo que me sostenía mis amigos mi trabajo no sé las redes sociales que al final independientemente del chismecito te permitían al menos poder desahogarte yo me acuerdo que ahorita el recuerdo salimos del refugio del baño de donde estábamos y no había señal pero sentí aquí y me puse a escribir whatsapp a cuatro amigos y a a mandar mensajes de por favor márcale a mi mamá dije cuando lleguen cuando lleguen la señal me puse a leerlo y empecé a llorar porque empecé o sea recordé que yo les escribí no sé si voy a vivir ya ya está quiero ya no sé si voy a vivir etcétera tengo mucho miedo y ya se me olvidó porque entra el rol de ahora hay que resolver exacto como que muchos no tuvimos esa parte o mucha gente no tuvo esa parte de decir me voy a desahogar o voy a sacar lo que estoy sintiendo porque llegó la parte de resolver o sea se me hundó la casa que voy a hacer se me fue el techo como voy a resolver porque además hubo días en los siguientes en los que estuvo lloviendo me quedé sin ropa y ahora que sigue entonces este era ir resolviendo resolviendo los problemas que se me quedan encima y entonces al final lo que uno estaba sintiendo pues te lo tragaste en ese rato te lo tragaste y entonces a la menor provocación por ejemplo en mi caso yo así lloraba 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 o también me pasó mucho que me me exaltaba demasiado y me enojaba cosas muy simples ¿no? pero que necesitaba me detonaba así es yo creo que hay mucha gente hace hoy en día más de 40 días de lo que de lo que vivimos que no podemos dormir que nos sentamos fácilmente yo me dedo por comer bastante ya tengo miedo de cómo voy a llegar al 2024 pero de verdad o sea y por ejemplo me ha dado el sentimiento de culpa por ahorita que ya vienen ya estamos en las fechas navideñas y digo ¿arreglo o no arreglo? este y si pongo a la casa de mi mamá pero entonces a los que se les fue el techo te van a decir de que hay sensibles que nosotros ya con la maldad de todo lo que da y que ellos no han ni siquiera reparado su casa entonces uno piensa muchas cosas entonces ¿qué es lo correcto de hacer? dijiste algo muy fuerte ¿cómo reaccionamos a eso? porque al final del día yo en mi caso no quiero verme como insensible pero también quiero estar bien yo tengo un sobrino y quiero que él pues no esté como con esa sensación de tristeza y esta área de oportunidad hay que verificarlo ojo ser positivo no es así todo está perfecto no es identificar las áreas de oportunidad para cubrijar y ayudar al otro estamos ahorita en una irregularidad como decíamos al principio algunas personas les fue menos peor ¿por qué digo menos peor? porque tal vez en su casa en su espacio de vivienda no hubo afectaciones pero lo que vivimos acá es una afectación ¿qué pasaría por ejemplo si esta situación en donde algunos tienen mayor estabilidad que otro permiten cobijar al que no tienen ¿sabes? porque es natural esta sensación de culpa igual me pasaba a mí que en broma decía es que todavía estoy como en esta parte de la bonificada en donde hoy después de cuarenta y tantos días me peiné pero a pesar de que ya salí a la calle como en esta sensación decían no pero ¿por qué yo me voy a peinar si sé que hay gente que todavía no tiene? entonces al reconfigurar las creencias dices tienes derecho a la higiene ¿sabes? tienes derecho a reestructurarte siempre les digo ¿qué te mueve acá? porque al final es salud ¿sabes? lavarte los dientes para tener o sea lavarte tus partes íntimas todo esto sí requiere una estructura para una salud integral entonces esto nos permite también identificar el valor de la impermanencia hoy hay agua mañana no de por sí que es un tema en acá poco pero literalmente ahorita está todavía más más controlado más restringido lo mismo con la parte de la basura nos permite también identificar quiere seguir desperdiciando creando tanto residuo y yo creo que ese es un área de oportunidad muy grande para identificar mi sistema anterior era útil estaba malgastando estaba apegándome no lo sé como para en esta nueva estructura llegar a decir ¿será que me tarde 10 minutos bañándome como antes que ya tenga agua? o ahora ya puedo darme cuenta de que en un día se puede desaparecer entonces cuando nosotros nos permitimos contactar con aquello que sentí miedo a perder o que siento dolor al haberlo perdido nos da el chance de trabajar en que no está padre porque es lo que decíamos en paréntesis es vivir el duelo mientras se resuelven cosas ¿sabes? porque no hemos tenido el chance como tal de pausar como lo dijiste o sea inmediatamente pasa la devastación y órale ¿por qué? porque los mosquitos porque las enfermedades entonces no hemos parado entonces sí es importante así es y personas que tal cual estaban en cierto gremio laboral que inmediatamente de ahí se tuvieron que incorporar al equipo de salvación de rescate entonces esto a pesar de que ya pasó tanto tiempo entre comillas un mes y medio seguimos sin contactar en su mayoría con esta vulnerabilidad ¿sabes? personas incluso que estaban en hospitales ¿no? que vivieron la devastación pero al mismo tiempo tenían que servir porque son trabajadores entonces que tenían a sus hijos fuera o sea un colapso entonces cuando nosotros nos permitimos decir es que soy mortal independientemente del rol tanto familiar como laboral eso no significa que no tuve miedo de que mis hijos murieran de que mi pareja muriera de que la persona o yo mismo vaya claro yo mismo estando incluso en un sistema entonces más allá de de juzgar a quien esté doliéndose por lo que haya perdido mascotas por ejemplo entonces se trata de escuchar e identificar que todos estamos rotos unos menos o más que otros pero al final estamos ante esta situación de decir que fue lo que perdí para mí considero que es la seguridad e integridad de poder incluso pedir ayuda porque no había comunicación ¿cómo puedes expresarle por ejemplo a tu familia? hubieron personas y yo le agradezco mucho que de fuera de otras ciudades nos vinieron a cobijar y quienes no entonces esto es lo que nos permite decir sacar lo voy a poner así lo mejor y lo peor de nosotros conocernos conocernos en sentido de decir me mandaron no saben 10 botellas con agua toma dos lo reparto o quiero esto o sea pero ojo acuérdense aquí no se juzga sino es abrir este espacio para ponernos a reflexionar en la versión que Otis nos está permitiendo modificar permanecer aquí se respeta todo solamente es como para reflexionar así es entonces cuando estamos hablando de tuendo de Otis es permitirnos si hay culpa expresar la culpa pero después reflexionar ¿de verdad lo hiciste con dolor? ¿no? como en lo que decíamos de estar lejos de la familia comillas grandes lo diré coloquialmente que preferiste estar sola dicen yo prefería estar sola en ningún momento yo lo que quería era seguir mi vida ¿sabes? nunca pensé en la malitud del impacto los daños uno sale y regresa por eso es de que a mí me queda bien claro la frase de un día a la vez hoy hoy sí mañana no porque nos vino a reestructurar en el hecho de no tanto que no se planeen cosas pero sí de que todo puede pasar entonces ante esta situación de duelo que es la pérdida de algo o de alguien significativo no importa si para para alguien se le hace muy banal por lo que llora o por lo que le duele al final de cuentas no sabemos atrás lo que simboliza una pérdida material ¿sabes? tal vez era su sueño tal o mejor no es broma me pasó igual con mi tele todavía no la termino de pagar no, ya no hay entonces justamente es en el hecho de que la reestructura dice ¿y ahora qué voy a hacer con el trabajo? o sea si es una situación que no sé que nos permite exponernos en la incapacidad de resolver pero también le gustaría que lo realizara ¿qué tanto me estoy permitiendo que me ayude? porque las creencias nos hacen de ¿por qué eres hombre? ¿por qué eres la mamá? ¿por qué eres? ¿cómo voy a dejar que mi hijo o mi hija me contenga? ¿cómo entonces decimos? es que no estamos pudiendo está está pudiendo o sea esta situación nos rebasó a todos entonces si estás necesitado que es la palabra estás vulnerable no tienes la capacidad permítete pedir ayuda ¿sabes? tanto con el hecho de decir yo sé me diría una amiga yo sé que tú eres la Terrenator y yo así toda colapsa pero Terrenator necesita cambio de aceite porque sobrepasó esto ver ver la vida propia si tienen familia si tienen alguien por quien ver entonces sí es importante identificar que la magnitud de este fenómeno nos vino a permitir que nos ayudaran con los comedores comunitarios con las ayudas que están llegando de fuera tanto gobierno de todo o sea las donaciones privadas etcétera imagínense el grado de destrucción para que llegaran todos ese tipo de ayudas ¿te das cuenta? entonces y es de que todavía desafortunadamente no hay intención exacto x no pasa nada es que si es otra cosa fíjate nos acostumbramos tanto tan rápido a caso lo que yo he observado como fenómeno acapulqueño nos acostumbramos somos tan guerreros que nos adaptamos luego luego y yo creo que eso no es tan adecuado ¿por qué? porque si no empezamos ya a tener una desorganización dentro del sistema pues sí le llamaré que ya no es tan ordenado y es como pues sálvese quien pueda y pues la estructura social se rompe entonces hablo como en general recuerden lo importante es identificar si en este momento estamos teniendo la oportunidad de ayudar a alguien como los primeros días que en mi caso recibí Raite para ir a ver a mi mamá o sea en estos ¿qué serán? cinco días la estructura de la unión estuvo bien padre porque era ayudarnos en general recuerden pero ¿qué pasa conforme van pasando los días? se van normalizando se van normalizando y empieza a salir de nuevo el egoísmo ¿saben? esta parte de yo lo mío tú lo tuyo entonces hay que observar qué es lo que me mueve a mí ante este duelo de poder comunicarme de poder pedir ayuda y sobre todo si no quieren comunicarlo adelante pero ser sinceros con nosotros de que no estamos bien reflexionados exactamente entonces este proceso sí es muy importante de que si están viviendo una pérdida más allá de lo material veamos esta situación incluso de de la intimidad me refiero a la al poder tener una ropa poderse cambiar de ropa interior o sea no es nada ay ya no me exageras no es real de que el hecho de saber si vas a comer hoy si no vas a comer en mi caso que dejé de tomar agua por miedo entonces si nos permite darnos cuenta de que la incertidumbre esa palabra de que hoy sí y si mañana no y si pasado y qué va a pasar en un mes entonces esta culpabilidad de que si yo en este momento tengo el chance de ponerme arbolito de navidad y el vecino no qué pasaría si por esa oportunidad que tú tienes le dices al vecino vecino no vengas un día ¿no? o lo invito a pasar etcétera o sea que nos permita unirnos más como comunidad entonces porque es real que la vida sigue pero cómo quieres seguir esa vida con los viejos hábitos o con la experiencia que Bótis nos dejó de que así lo que ahorramos así lo que compramos desaparece y nos quedamos y en interacción nada en una vida y será así literal creo que la oportunidad que nos da este fenómeno es la de podernos justos o reinventarnos ¿no? hacer un análisis interior y ver como personas qué es lo que hemos venido haciendo si hemos hecho daño a otros porque hemos hecho ese daño si vamos a seguir en esa misma tesitura de seguir generando conflictos o lo que sea o si hemos sido también buena onda buenas personas todavía podemos mejorar ¿no? sí y ser más contagiar esa buena actitud entonces este pues híjole es un tema complejo todavía a mí me me cuesta así que también a ti te agradezco mucho que te hayas dado el espacio recomendaciones para quienes ahorita la están pasando mal exacto he visto en redes que están diferentes aquí con su seguidora también hay un un grupo de ayuda grupal también está otra de otra tanatóloga no recuerdo el nombre pero que va a estar o ya está en la biblioteca del Zócalo también ITECO voy a decir nombres porque ITECO también tiene grupos que son los que me acuerdo y otras personas más que están dando sesiones gratuitas ¿por qué? porque tal vez se va a hacer una terapia de uno a uno pero hablarlo está comprobado científicamente nos permite sanar tal vez no tal cual como un proceso terapéutico pero el hecho de poder decir hice esto y que todos digan yo también o no o está bien que lo hayas hecho exactamente hay empatía hay una comprensión entonces es esto y la otra no sentir pena por cómo reaccionaron en ese momento si fue si ahora lo reflexionamos y decimos no fue tan bueno pues que no se repita o me descubrí en otra versión pues adelante hay que reforzarlo porque este duelo nos permite revelar la realidad de nuestra naturaleza recuérdenos competencia simplemente es el hecho de decir si no estoy pudiendo puedo pedir ayuda y si pude puedo ayudar adelante reestructuremos como lo decías con mayor conciencia y mayor reflexión yo me quedo con el tema también de que no invalidemos lo que el otro siente eso y lo que dices es bien cierto no verías como una competencia de ya aguante más o aguantarse menos o yo hice eso tú no hiciste eso no invalidemos y al contrario regalemos muchos abrazos exacto muchos abrazos porque hay gente que lo necesita y a veces a lo mejor no tenemos las palabras adecuadas en el momento o a lo mejor quisiéramos apoyar económicamente y no podemos entonces un abrazo siempre a ser gracias Mandy por estar con nosotros gracias a ustedes que nos han acompañado en un programa más de sanamente compartan por favor compartan 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 para que esto llegue a mucha gente sabemos que con un programa no lo vamos a resolver todo pero si queremos decirles que no se sientan mal que no se sientan culpables que digan lo que sienten que busquen ese apoyo si lo necesitan ahorita que se están dando terapias grupales gratuitas que se acerquen con gente que pueda apoyarnos y que recuerden no invalidemos nunca lo que los pacientes gracias Mandy gracias a todos compartan soy Elena García y esto fue Sanamente hasta la próxima chau